Al parecer tendríamos más que confirmado la fecha de 13 de octubre para el lanzamiento de los nuevos iPhone. Si quieres conocer por qué se dio a conocer esto y ahora qué fue eso que confirmó todo esto, quédate en este video. ¡Empezamos! Si bien puede que las versiones Pro no lleguen este día 13 de octubre, sí puede que las versiones normales lleguen, ya que en Reino Unido un operador comenzó a ofrecer los servicios de Apple como Apple TV Plus, Apple Arcade y todo eso demás, incluido Apple Music. Eddie Q, el vicepresidente de servicios de Internet, en Apple y felicito a este operador y todo esto, pero salió algo que nadie se esperaba o que tal vez sí nos esperábamos, pero esto lo confirma más. Y es que este operador dijo que los iPhone con conectividad 5G están a solo días de su llegada. ¿Qué quiere decir solo días? Que probablemente los vayamos a ver el 13 de octubre. Y ahora cada vez ha cogido más importancia esta fecha del 13 de octubre para el lanzamiento de los nuevos dispositivos de Apple, ya que nos podemos encontrar que, primero, John Prosser, pues ya a inicios de septiembre, dijo semana 42, la semana donde se encuentra octubre 13. Y por el momento John Prosser, con lo único que se equivocó fue con los Apple Watches y eso que dijo que venían en una semana, pero lo que llegó en esa semana fue la invitación. Así que probablemente veamos los iPhone 12 y 13 de octubre. Ahora lo que no sabemos es si vamos a ver las versiones Pro o las versiones normales. Así que nos va a tocar esperar para saber qué vamos a conocer exactamente. Aunque probablemente dos o tres días antes comencemos a ver a los pequeños filtradores en Twitter decir qué es lo que vamos a ver en este evento. Como pasó, por ejemplo, con el evento del 15 de septiembre, con la diferencia de que en este casi nadie creyó, porque todo el mundo pensaba, me incluyo, que venían los iPhone. Además de esto, con la reciente salida y público de Ming-Chi Kuo diciendo que se venían las pantallas mini-DET, todo el mundo adelantó que las pantallas mini-DET a parecer no se van a demorar hasta 2021. Y están diciendo que los MacBook Pro de 13 pulgadas con chip ARM que vamos a ver en los próximos eventos, probablemente el evento que Apple tendría planeado para noviembre según filtraciones, llevaría una pantalla mini-DET. Además de que hay que recordar por allá de que John Prosser había dicho que íbamos a ver un iPad Pro con conectividad 5G con pantalla mini-DET también a finales de año, justo después de que saliera el iPad Pro que salió con el sensor Zidane. Así que nos toca esperar porque puede que todo esto se cumpla y esto que había dicho por allá John Prosser en marzo también se cumpla y que tengamos pantallas mini-DET en dos iPad Pro y en dos MacBook Pro por allá a finales de este año, así que tal vez no falta mucho para ver estas pantallas. Y bueno, hasta aquí el pequeño video de hoy día de hoy, si te gustó recuerda dejar tu like, suscribirte y comentar. Hasta la próxima.